Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, entonces ahora vamos por esta que está aquí adentro. El anillo de mamá. Mucho que ver ahí. Vamos a viajar a este campamento para ir a buscar ese anillo. Vamos a viajar a este campamento para ir a buscar ese anillo. Vamos a ver si hay que adentro de algo. Sí, es el anillo. Entonces vamos a devolver el anillo. Sí, lo tengo aquí. Bueno, entonces nada, yo lo dejo aquí. Nos vemos en un próximo episodio.